En el Tecnológico de Monterrey estamos absolutamente comprometidos con acciones que generen igualdad de género en cada uno de los espacios de la universidad. Por eso, el día de hoy, 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, te invitamos a que nos acompañes el próximo 24 de abril al segundo encuentro Mujeres que Transforman en Campus Guadalajara. La inauguración se llevará a cabo en la estrada principal a partir de las 10 de la mañana, para después tener distintas actividades con nuestra comunidad estudiantil, nuestros y nuestros egresados, así como un concurso nacional de fotografía. Te invitamos a que conozcas la agenda completa del evento y las bases del concurso en www.mujeresquetransforman.mx. Nos dará mucho gusto verte el 24 de abril. Para construir un TEC más incluyente, debemos actuar juntas, juntos. Hasta entonces, participa.